Hola, bienvenido, yo soy Maribi González y este es mi canal de manualidades. En el tutorial de hoy vamos a reciclar esta caja de madera. Realmente la caja tiene una forma chula, pero está muy fea pintada, así que vamos a cambiarle el aspecto. Este mismo trabajo podéis hacerlo, por ejemplo, con una caja de fresas. Lo primero que voy a hacer es pintar el interior con pintura a la tiza de color gris. Ya sabéis que la pintura a la tiza no necesita imprimación previa, por lo que podemos pintar directamente sobre la madera. Ya tenemos el interior pintado, fijaros que color más bonito. Ahora vamos a pintar la parte exterior. Para ello voy a utilizar pintura a la tiza de color blanco. Si es necesario, aplicaré dos capas de blanco, pero eso tiene que quedar blanco blanco. Para decorar este trabajo vamos a utilizar esta preciosa lámina de papel soft o papel japonés, diseñada por mi amiga Jovanca, del canal Jovanca Art. Este papel lo tenéis a la ventana exclusiva en Dipinto Diblu. Como siempre os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, así como un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Vamos a recortar este papel soft con un pincel y un poquito de agua. Si me seguís habitualmente, sabréis que este papel soft es un papel de arroz muy finito. Se puede cortar igual que una servilleta, pero a la vez de finito es muy resistente. Podemos moverlo y reposicionarlo cuando lo estemos trabajando sin miedo a que se rompa. En la textura es parecido a la servilleta, pero en la resistencia no. Es mucho más resistente y más fuerte que las servilletas. Ya tenemos recortado todo el papel y la caja la hemos pintado también. Y ahora vamos a colocar el papel y lo vamos a pegar en la caja. Para pegarlo vamos a utilizar pegamento para decupar. Colocamos el papel en su sitio y aplicamos el pegamento por encima del papel. Utilizaremos como siempre un pincel ancho y plano. Como veis el pegamento traspasa el papel porque es muy finito. Y fijaros que con el papel mojado podemos levantarlo y colocarlo. Ya que no estaba recto, así que lo he levantado y lo he vuelto a colocar. De manera que podemos moverlo y no se rompe. Es un papel muy resistente. Ahora vamos a decorar el interior de la caja. Como veis aplico las pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. El pincel siempre cargado de pegamento. No debemos de dar pinceladas con el pincel seco. Pincel cargado de pegamento desde el centro hacia afuera. Vigilando que no nos queden burbujas de aire debajo del papel. Como veis poco a poco voy decorando la caja con el papel soft. Para decorar un poco la caja voy a añadir un toque con estos sellos y tinta negra. Esta tinta no reacciona al agua. Con lo cual no se va a emborronar cuando pongamos el barniz por encima. Voy a entintar esta filigrana. Y la voy a marcar por algunas de las esquinas de la caja. También podéis utilizar la tinta color sepia. También quedaría bonito. Seguramente que tienes algún sello que te gusta. De flores, mariposas, alguna filigrana. Pues utiliza el sello que tengas. Bueno, también puedes omitir este paso. Si no te gusta como queda con los sellos marcados. No se lo pones y nada más. Lo dejas sin poner. Como toque final aplicaremos una capa de barniz para proteger el trabajo. Como os decía es importante que utilicéis para sellar una tinta que no sea reactiva al agua. Que no reaccione con el agua. Puesto que si utilizáis una tinta de las que reacciona al agua. Al barnizar por encima se va a emborronar todo. Así que tenéis que aseguraros que sean tintas que no son solubles al agua. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Fijaros que cambio ha pegado la caja. No parece la misma, ¿verdad? Bueno, si te ha gustado este trabajo déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Un besito enorme.